Así era el Terminal Terrestre Kumandá. Ahora luce así. La vieja Terminal Terrestre Kumandá se convertirá pronto en el parque recreativo y cultural más grande del centro de Quito. La obra que inició a finales del año 2012 forma parte del Plan de Revitalización Integral del Centro Histórico. El equipo que trabaja en el lugar está formado por un superintendente de obra, 30 técnicos, ingenieros ambientales, 160 obreros, 10 operadores de maquinaria, un topógrafo, entre otros. Tenemos salas de exposición, salas de arte, salas de teatro. El parque tiene siete piscinas de entrenamiento, baños de cajón, tiene unas canchas de boli, tiene un circuito para correr o para hacer bicicleta de casi un kilómetro, tiene una cancha de fútbol cubierta. Espacios que para ser utilizados tendrán un costo y habrá un método de cobro muy interesante. Habrá un pequeño costo para el uso sobre todas las instalaciones húmedas. Va a permitir que construyamos un sistema de tarjetas para las personas que pueden ser usuarios permanentes. Sin embargo, cabe recalcar que gran parte de los sitios serán gratuitos. Sin duda, el parque urbano Kumandá beneficia a los moradores de los barrios San Sebastián y La Loma por el puente que los conecta. Como más antes teníamos que darnos la vuelta para acá, por este lado de acá. Ahora, por ejemplo, se viene por aquí. Es una rectitud inmensa, una belleza. Además, para el acceso se ha previsto habilitar una parada de buses articulados para los corredores norte y sur oriental de la capital. Yo le conocí hace 50 años de ahí, que yo vivía acá en San Sebastián. Esto era un desastre. Una buena idea la reconstrucción del espacio, el aprovechamiento del espacio sobre todo. El denominado Parque Urbano Kumandá se prevé que abra sus puertas a finales de enero. El costo de la obra bordea los 10 millones de dólares, inversión que beneficia no solo a los moradores del sector, sino a los ecuatorianos y turistas en general. Andrea Guerrero, 24 Horas.